Como parte de la Agenda de Acción Climática y reforzando el programa de reforestación, el municipio de Guadalupe realizó la arborización del camellón ubicado en la avenida Israel Cabazos, donde se sembraron 30 árboles de encinos siempre verde. ¿Qué es lo que más te gustó en la plantación de estos encinos? Pues siempre me ha gustado tener contacto con la naturaleza y esta actividad es algo que tengo ya tiempo haciéndolo y disfruto mucho porque más allá de la actividad es como un mensaje, el mensaje que estamos dejando, el mensaje que le dejamos a la gente que nos ve, que pasa en este caso que es un camellón, pues la gente nos ve y es un ejemplo para ellos vernos y pues motivarlos a que practiquen este tipo de actividades. Amigos, la meta es la plantación de 3.000 árboles aquí en Guadalupe. Y por si no sabías, Guadalupe es el primer municipio que cuenta con un reglamento para el cambio climático.